La Chacarera La Chacarera La Chacarera La Chacarera La Chacarera Muy contento, la verdad muy contento. La gente está muy feliz, el gobernador está feliz. Y bueno, cuando tenemos un gobernante feliz, el pueblo feliz. Esa es la frase. La Chacarera Que realmente superó ampliamente las expectativas. Yo creo que superó, esperábamos algo de 2.000, 2.500 personas y creo a mi entender que hay mucho más de 4.000.